buenos días estas son las cinco de millos vamos a hablar en estas cinco de millos de temas varios que hay de la vida del acontecer de millonarios bueno lo primero es que salió el la convocatoria a la asamblea general de socios de azul y blanco será el próximo martes 12 de marzo allá en el carmel club en el mismo lugar donde fue la última a las nueve de la mañana pues están citados todos los socios de azul y blanco para que se les sea pues presentado los estados financieros para que sea aprobado los estados financieros para reelegir junta directiva me imagino pues que eso ya todo está digamos ese es el saludo la bandera porque pues eso los mayoritarios tienen todo todo para aprobar y todo para ganar y pues el grupo amber tiene la mayoría de acciones también se presentará un proyecto de capitalización hay 15 mil 471 millones sin intereses que en este momento se le adeudan al grupo amber a blas de leso que es el mayor accionista de millonarios y pues los van a capitalizar los van a convertir en acciones también pues luego vendrán proposiciones y varios donde pues los socios intentarán hablar intentarán preguntar por cosas para que pues el doctor gustavo serpa y la junta directiva responda creo que esa es la parte digamos comillas emocionante pues porque vamos a ver qué dicen ellos ante las preguntas de los socios allá estaremos con las 5 de millas y los millonarios punto net mirando y escudriñando más 15 mil 471 millones muchos dirán hombre ya van a seguir absorbiendo acciones van a seguir diluyendo el capital de los demás socios y pues hombre ellos están poniendo el dinero algunos pues digamos malas inversiones en jugadores pero millonarios a este momento no le debe a jugadores no tiene procesos de pensión no tiene procesos de nada de deudas con nadie quiere decir que es un equipo digamos al menos en eso sano porque ellos pues ponen la plata para pagar y pues si los demás no ponen recordemos que ya hubo una capitalización abierta hace dos años y sólo amber capital compra acciones ninguno de los demás socios que tenían un porcentaje alto quiso comprar entonces pues que creo que que hasta lógico es que ellos conviertan su deuda en capital para tratar de asegurar todo lo que han invertido porque muchos de pronto no lo ven porque sólo creen que la inversión es jugadores pero pues en los sueldos en nómina en muchas cosas que millonarios a veces necesita flujo de caja el grupo amber ha estado presto a responder salió la sanción a luz payares dos fechas de suspensión la de mayor le ha puesto por el cabezazo al jugador del guía no podrá estar frente a equidad y frente a la unión magdalena me pregunto yo señores de la de mayor porque torrijano sólo una fecha sabiendo también que fue una expulsión con roja directa agresión a un jugador incluso mucho más temeraria porque pudo haberlo lesionado por lo fracturado con la patada nadie dice pues que haya tenido la intención torrijano de hacerlo pero así pasó pudo haberlo fracturado al jugador de patriotas ahí están las cosas de la de mayor y su comisión arbitral que nadie entiende porque dos fechas para uno porque una fecha para el otro compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa en la sede el día de ayer el profe pinto habló de duque que tiene una pubalgia que está en proceso de recuperación duque hoy en su cuenta de serán dijo que no es púbal ya que pues es una recaída de un de un dolor una sobrecarga y que estará bien en ocho días así que en teoría lo tendremos para el partido frente a en frente al unión magdalena o en la visita al deportivo cali que no ha salido fecha pero seguramente seguramente va a ser el domingo a las ocho de la noche domingo tres ya salió frente al unión magdalena va a ser el jueves a las ocho de la noche habló del proceso habló de lo que quiere y dijo algo que me parece interesante recalcar y y hablar acá sobre que ya está encontrando su equipo ya está encontrando el equipo base y ya está encontrando ese equipo una forma de jugar también habló que que pues hay errores individuales y desconcentraciones o con la palabra desconcentraciones que están afectando a millonarios en defensa y que eso hay que corregirlo entonces esperamos que el profe pinto logre corregir esas desconcentraciones que también influyen mucho en el jugador esperamos que estén un poco más concentrados para lograr ese nivel que queremos en todas las líneas tanto en defensa como en ataque no olviden a todos que seguimos entregando la previa en el estadio entonces el próximo partido frente al unión magdalena estaremos entregando la tercera edición de la previa este tabloide de los millonarios punto net para que la gente pues que mientras espera la salida del equipo en el estadio pues esté pendiente ahí se entretenga un poco no olviden tampoco suscribirse acá donde dice suscribirse facebook twitter e instagram estamos como las cinco de millos manita acá el vídeo próximo sábado frente a equidad horrorosos precios es un exabrupto lo que cobró equidad por esos precios ante un estadio que se está torcido porque las tribunas de occidental están torcidas no se debe bien hace un frío impresionante y los que hemos ido sabemos saben de qué hablo que hace mucho frío no hay una buena zona de comida bueno mil cosas que me parece un exabrupto para cobrar eso 87 mil pesos por una boleta 55 mil en oriental hombre también es es muy caro yo entiendo ellos no tienen hinchada son un equipo chico un equipo menor de bogotá quieren ganar algo de plata costa de las hinchas de millonarios pero pues hombre parece supremamente caro una boleta que venían 50 mil y 35 mil o 60 y 30 mil cuando estaban en finales pues subieron mucho no sé si la gente vaya a acompañar yo mauricio gordillo no pagaría esa boleta si tengo gracias pues adiós al trabajo que hago una escarapela de prensa por la que puedo entrar pero pues yo no pagaría una boleta de 90 mil pesos a la gente de equidad que va que se regala internacional a la gente de equidad que ante otros equipos juega muy 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 suave muy tranquilo pero cuando ven la camiseta de millonarios mejor dicho se quieren volver brasil 70 o se quieren volver grecia campeón de la eurocopa que reparten pata a diestra y siniestra entonces pues los que vayan los que podamos ir que tengan la posibilidad económica pues allá nos veremos frente aquí ojalá que millonarios consiga los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla estas fueron las cinco de millas entonces chao